Gracias a todos. Gracias, gracias y más gracias. Si lo sé, estoy enfermo. Pero me sorprendí realmente por alcanzar los 56 suscriptores en poco tiempo. Eso para mí fue imposible. Yo pensaba que iban a ser 10 suscriptores cada año. Y así en unos 100 años hubiera conseguido 1000 suscriptores. Pero eso ya no pasó. Me voy a hacer famosicia. Eso es lo que espero. Como Tommy Once, mi sueño es ser alguien importante. Ya ves el mundo. Es horrible, horrible, feo, insignificante, muy poco gracioso, triste, traumática, psicológicamente mala. Pero eso no importa. Pero al menos yo les traigo sorpresas. ¿Quisiera yo cambiar el mundo? Sí, cambiar el mundo. ¿Qué tal construir un convertidor de dióxido de carbono hacia oxígeno? ¿O qué tal si la energía solar la producimos para hacer agua? ¿Quién sabe cuántos logros haré? Pero el caso es que voy a traer nuevas cosas a mi canal. Y eso es verbo. No sé si lo repetí, pero bye bye. ¿No? No. No.